El Espíritu Santo El afligido invoca al Señor que lo escucha Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma hace gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Si el afligido invoca al Señor que lo escucha Si el afligido invoca al Señor que lo escucha El Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita el Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias Si el afligido invoca al Señor que lo escucha Si el afligido invoca al Señor que lo escucha El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abandidos El Señor se enfrenta con los malhechores El Señor se enfrenta con los malhechores Y lo invoca al Señor que lo escucha El Señor se enfrenta con los malhechores Salva a los malhechores